Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre en cobre dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dios y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido Fue medio admisión, amigo de las barras Mi nave sin timón, navega sin amarras El atro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino y hay mujeres guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre en cobre dejo que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dios y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Y eso va para toda la raza Julio San Zingaloa ¡Sí, señor! Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor Qué bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar Si ya pures mi chatita ni te ves a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Salud para la copa no pareja Mirame el brazo, prenda mi herida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce cariño, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amarte se quie, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque, y dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Quizá un día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra, para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amarte se quie, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Música Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con tu voz que está temblando, me decía, tengo frío Música Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme otro beso Música La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Música 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 Como en aquellos tiempos, de nuestra juventud Música Música Mi corazón añora Música 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 Aún sigo enamorado de mi linda esposa Música 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 Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me quise separar de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de quitir. Ya nuestros pelos negros, de blanco se visteo, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Aún sigo enamorado de mi linda esposa. Música Que Dios te guarde para mí eternamente, que me quise separar de ti solo la muerte, amor como este jamás ha de quitir. Ya nuestros pelos negros, de blanco se visteo, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Música 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 Las flores de tus floreros son como tu les bonita. Música Pero que bonito huelen en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero que bonito huelen. Música Música Primero compre florero y después lo llené de flores. Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Música Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero. Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso. Música Por encima de las flores corren gotas de rocío. Música Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos boquitares. Música Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Música Todas las noches, cuando agarro la botella, y yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Música Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Música 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 Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad. Música Música De mis locos, empieza a brotar el canto, porque yo te quiero tanto, pero no lo puedo evitar. Música Música Que es inútil que vuelva, lo que fue ya no es. Música Que es inútil que quiera, comenzar otra vez. Música Música Solo se que en tu boca, no la vuelvo a besar. Música Un libro vacío, y lo voy a empezar. Música Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar. Música Hoy comienza mi vida, una página más. Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Música Y la historia de siempre, de un amor que se fue. Música Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Música Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Música Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás. Música Música Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar. Música Hoy comienza mi vida, una página más. Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Música Música Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te deja querer. Música 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 Porque mi amor no se dispersa por lo que es. Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien. Música 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 Soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer. Música En tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Música 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 Desde ti yo ya tenía otro bien. Música Y te dije que quiero es porque siempre te decía. Música 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 Quiero quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música Yo soy sincero al hacerte lo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Música Música Mi vida hubiera dado, de verlo querido así. Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Música 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 Pasando siempre amorosas, que se llenan y de cosas, entre caricias mi bien. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Música Música Amor, si tú la quisiste, la debes te perdonar. Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a gustar. Música Amor con amor se paga, Música 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 Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Música 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 Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor con cerillazo que de pronto se apagó. Música 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 Tú eres rica y te llenas de orgullo, yo soy pobre inspirando a los vicios, pero digo borracho y en mi juicio. Música 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 Tú eres rica y te llenas de orgullo Y yo soy pobre y mirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Y otro amor como el mío no lo has de hallar Sí, 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 sí Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La dicha historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la jovena Y en la joya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque se le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fueran La vida es tarde y mi vida está lleno del agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Laena vino a buscar bajo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Sólo razones le decía no vi pasa Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo Aquí hay mundo y José no podían nada ver Música Hasta el día lunes como a la hora de la tarde Sólo del mundo que lo fuera a conocer Música Cerro del mundo a donde dijeron que estaba Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegan Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos Desde a Morelos Que los reguen el saboncitos Música 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 Compré mucha devoción Música Música A su templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Música Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música Música Un pueblito afortunado Música Música Tu fama internacional Música Música Por todo el mundo ha llegado Música Música Los milagros de tu virgen Música 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 Virgencita yo te pido Siempre el cine es mi teuda Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Ingeniero Siempre la guitarra, acompañamiento por favor Escuché con atención Todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Nos topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaba Y el arroz en dos ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los mayores que los buscaban Serían unos calentados Se agarraron A balazos Se agarraron Frente a frente A patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos Sobre el puente Rosendo después de cía Con dolor y sentimiento Con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de pareja Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Un enfermerado Un enfermerado fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento Cuando ochento Estaba bueno Era un hombre de valor Quedó 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 ahora Es año herido Aprovecha la ocasión Hay que vivir Convencido El más camino Es traído El más camino Es traído Recordar de mí Cuando pasen Por el puente Las flores de tu florero Son como tu de bonita Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Pero que bonito huelen Primero compré florero Y después lo llené De flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Flores rojas Flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Que es mío Corazón dime Que es mío Todo lo hermoso Que tienes Música 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 Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije Porque te dije que muchas veces Que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererse jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que quiero es porque siempre te deciden Música Música Pero quererse jamás Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Música Música Se mataron los valientes allá en su sufefe Música 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 José María se dispuso Música 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 Y que se saca sus treinta tirándose una risa Ay, dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Tendieron sus carabinas y hoyo la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo adivinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Voy a cantar un corrido, alto del público entero De un valiente que de negro, en mi estado de guerrero Que arripó su valentía, hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche, él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando tu vida Y tras el paro, comandante, ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Dígales que venga a traerme, no cantarás desvelando Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi valor, de mi pistola a saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López, no le brindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin testarse el corazón Y en Empezio lo abrazó, con mucha resolución Lo solto para morir, Dios de quien la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya jamón esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido, de un hombre que no hay tomarte Me ha matado la gallinita, a un baño de cosas grandes Y la convoccución, en la cantidad scene Me ha matado la gallina lo mató Me ha matado la gallina lo mató Por un hombre que no hay tomate Creo que hay que ser la gallina lo mató Y nunca hay que hacer, que vaya bien Me ha matado la gallina lo mató Le nove, quizás, de una gallina lo mató Yo le mataste la gallina lo mató Y ya no soy el que no te voy a pute y 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